Muy buenas gente, que tal esto es, estamos de nuevo, voy a subir un poquito la cámara en Baldur Gate 3 Antes de empezar, como siempre, no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros Y tenemos ya unas cuantas cosas a hacerlo primero Tendría que hacer un descanso largo en algún momento, pero bueno Lo primero que vamos a hacer es hablar con este señor Porque descubrí que en algún punto de la historia En algún puntito de la historia Bueno, ya cállate Había, eh, he encontrado un laúd He encontrado un laúd Que parece ser el laúd que Que lo despertará Así que un poquito de Rock and roll Y para arriba, nene Para arriba Ahí está Mate a Malustorm, un cirujano perturbado y lo saqué de su cadáver Ah, vale ¿Que matas a un Torm? Si, son la élite de Cathery, ¿cómo pudiste? Son toda el... Él nos necesita, hay que ayudarlo No Yo he perdido entre las sombras mucho tiempo Pero ahí he conocido a un chico, Daniel Él es el único motivo por el que mi mente sobrevivió a aquel vacío Aquella perdida ¿Por qué? Me parece correcto Me habló de alguien a quien conocía De un tal Hal Sin, un druida Daniel no hablaba de mucho más ¿Lo conoces? Yes Depende de qué quieres de él La atracción a la oscuridad La retorcida es que tú eres que manifiesta Lo has visto, ¿verdad? Lo has sentido Podemos ponerle fin Encuentra a Daniel a Hal Sin Sabe cómo Uh, cositas Ok, let's go Conoce a Hal Sin Puedo traerlo enseguida Date prisa, por favor Daniel es un chico cualquiera Es el espíritu de la tierra Y está completamente solo Es decir que con Hal Sin Podemos acabar con la oscuridad Ojo, ¿eh? Ve por Hal Sin Te lo ruego Toma Y nos inspiramos El despertar del durmiente De acuerdo De acuerdo En principio Ahora tendremos Sueños sospechosos Rescatar siblings Discípula Teóricamente Creo que ahora podemos encontrar A Hal Sin por aquí Creo, ¿eh? Me la acabo de invent Me la acabo de invent No, tío, pero No sé de qué hablar Con la señora Con esta Con la que decía A ver, un segundo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? A la con Demon Voy a ver si tenemos aquí A la señora Esta Alphira Igual estaba aquí, ¿eh? Y me he pirado Puño, Fela Puño... A ver A ver si puedo volver a hablar Con el tío Porque ahora me he rayado Pensaba que aparecía Automáticamente Hal Sin Estoy en ello Date prisa, por favor Daniel No es un chico cualquiera Es un espíritu Y se corren Completamente Vale ¿Y dónde mierda Está Hal Sin, tío? Voy a hablar con Haera A ver si Ella Hay traidores en nuestro seno Se lleva a una niña Y ahora sí Solo siento alivios Y también se hubiesen llevado A Isabel Es peor de lo que creas Tengo motivos para creer Que Isabel Es la hija de Caterick Tendrás que... Bueno Nos pilar a todos Con la guardia baja La honestidad te valdrá De más De más que la compasión Que hay de bruces En su trampa Y eso nos salió caro Tienes el honor de compensar Mi error Confío en ti Que sea así Vi a Caterick Se regeneró Con mis Repugnante, ¿verdad? Me alegro de que Al menos sobrevivieses A ese encuentro ¿Ahora le gusta algo más? Aún no Hay partes de las torres A las que no tengo acceso El granja le da Ese paranoico Bien Se quiere decir Que protege algo Aposaría que es la fuente De su invulnerabilidad Es algo que protegería Toda costa Eh... Que pregunte Una cosa Te... Tu nombre me suena ¿De qué? De alguna Cantabañaz mugrienta Supongo Siempre me ponen Matando dioses O acosándome Con ellos Según el bardos Según los bardos Dicen que ambas cosas Tendré que cantármela Cuando todo eso termine En cualquier caso Fue hace un tono La vida Y por muchas victorias Que lográsemos Seguimos a contrapié Luchamos Morimos Y esperamos A que Cuando nos llegue Ahora Alguien ocupe Nuestro lugar No hace falta Me temo que Todos los harpistas Llevan un bardo dentro Ayúdame a erradicar Esa secta Y podremos Llarrar historias Sobre ti Para variar No puedo Quería preguntarte Una cosa Como supieron Los harpistas De la fruta Igual que acaban Sabiendo de todo Metiendo las narices Donde no los llaman Mandamos a un agente Infiltrarse En la secta Esa Pensé que sería La última moda Entre la nobleza Ociosa De la ciudad Pero luego Ese mismo agente Volvió E intentó Clavar un puñal En el cuello Fue el primer encuentro Con un alma leal Me alegro Que el Nuestro acabase De manera más Amistosa A partir de ahí Estuve haciendo Mis propias Pesquisas Vi de primera mano La facilidad Que tiene la secta Para compartir Al amigo En enemigo Por tanto reuní A mis harpistas Y vine a la fuente De todas las torres De saluda Vale pues adiós ¿Qué tenemos por aquí? Rack Voy a subir Un segundo ¿Vosotros creéis Que alguien sabe Dónde puede ser Halsim ¿Verdad? Con todos La verdad La verdad Es que No tenemos Ni la menor oportunidad Al menos Hasta que he llegado Es la última esperanza Vale Textos NPCs A lo mejor Esta tía Sé donde está Halsim ¿No? Habitación Ah, la que está aquí Mirando Venga, marcha A menos que quieras Encontrarte Un atajo Isabel Encontró Un sarcofago Hacio De una tal Isabel Thorn Deja de que Que es la oportunidad De coincidencia Espero no llegar A conocer nunca El hombre Que refugitó sombras Sobre esta Aún me quedan Unas cuantas preguntas Pues adelante ¿Cómo es que La doncella Lunar Esperó hasta ahora Para interesarte Por esta Valdición ¿Qué puedes contar Mis cosas? Es de la diosa Shia Según los artistas Cayó sobre Este lugar Cuando derrotaron A Khadrig El que intentó Secuestrarme Parece que No lo derrotaron Bueno voy a preguntar Tal vez Esperó A que alguno De nosotros Encontrase Ese sitio Por lo libre Lo libre Albel Y todo eso Aunque si estuviésemos En posición De preguntarle ¿Por qué permitió La tradición De Khadrig ¿Por qué dejó Que se corrompiese Ese pueblo Y créeme Que lo haría? ¿Cómo viniste A parar aquí? El lugar oportuno En un momento oportuno Cuando una clériga Se luna Se topa con nosotros Sombra Shara No tiene que arreglar El desagisado A toda costa No sé mucho Sobre ti Podría decir lo mismo Pero mejor Que dejemos Curiosidades Para cuando Hayamos Su verdad Este embrollo Prométeme que No te morirás Y celebraríamos Contándonos Nuestras vidas Vale Pues tampoco Me sirve La verdad Ay A lo mejor Tengo que hacer Un descanso largo Y de repente Canakluskis Halshin ¿Sabes? No sé Podría ser Porque no Me sale Ninguna cosa ¿No? No me sale A ver si me voy Completadas Voy a cerrar Tío ¿Dónde está Halshin? Buah Esto no sé Por qué No se completó Tío Qué rabia Sigue la caravana Resuelve el secuestro Encontrar la protección Incluso Vale Resuelve el secuestro Nos evitamos Porque la secta Que la quería Viva No se va Tal Encuentra la cura No, no A ver si alguien pone Algo Pone aquí De Halshin Ah, tío Lo tenía que admirar Al momento Tío Ahora es una troleada Esto Que flipas No, estos Estaban como Rezándole a alguien Yo creo que Si hago un descanso largo Halshin aparecerá La verdad Porque si no La otra Es que creo que Aparecía como Por aquí Me sonaba Bueno Voy a acercarme A ver qué pasa La verdad Me quiere sonar Si aparece aquí Perfecto Si no Pues mira Ya fue Bueno No aparece Vale Pues tenemos Posibles cosas Por hacer Una de ellas Es volver Es volver aquí Dentro Y entrar Ya Al sitio He visto que no hay problema Por entrar Que luego podemos Hacer sin problema El resto ¿Sabes? No es algo que digas Si haces esto Ya estás jodido No Podemos entrar Hacerlo Y salir No hay problema No hay gente He recibido Maldición de las sombras No No El maldición De los sombras General Ola Vale Vengan todos No sé por qué Pensaba que me faltaba Uno La verdad No sé por qué Ah vale Ha perdido La De que te combas Atestadas Ok ¿Cómo Vamos a ir rápidamente Tío Creo que Desde aquí Creo Perdón 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 Desde aquí Desde aquí Nos vamos Al imprimiento Herbiacho Herbicho El borracho Pues Seguramente Me compré Gente La operación Del CS Tío Porque me he comprado Todas las que han ido saliendo Y Me han gustado Y Creo que Salen muy Word No sé cuánto vale Pero Cunde bastante Leche Poderte comprar Armas Armas Que luego ya Solas Valen una pasta Ya Cunde bastante Aunque Yo La última operación Creo que me compré Tres armas Y tampoco Me compré Muchos Y ya me cundió Porque Era la pistola Esta blanca Que una vale 50 pavos Y otra 30 o así Entonces Cunde bastante Pues vamos a entrar aquí Mi gente Voy a guardar Antes Por si acaso No estoy tan loco Y vamos a entrar Yo pienso que no Que podemos entrar Sin problema Y luego Tal Disculpa estar reunidos Hay que Che Al entrar las aguas Silenciosas Un extraño temor Te recorre el cuerpo Se te enrosca Pierna arriba Apretando con fuerza Auxilio Me desmayo Venga Hasta luego Gomitamos Agüita Ala De nuevo Unas rocas Con gravedad lunar Dame a charla Siento por todas partes Estos son sus dos minios Esto es de Shadowfell Confirmamos Es de Shadowfell Lo has hecho bien Mejor de lo que te hubiera supuesto Ahora date la prisa Y ser testigo De mi obra maestra El necrofagox Estos son los dominios De la lama oscura Este no es su lugar Esperaba Esperaba algo más De sustancia De un mero Tal ¿Cómo has llegado hasta aquí? Muy fácil Te seguí Parece que Shard Le sigue guardando rencor A la general Thorne Por eso intento evitar Que yo Entra en su nombre Por suerte Ha sido clave Para ayudarme A atravesar sus defensas Ahora la canción nocturna Ya está al alcance Qué marrano es ¿Qué me impide matarte Sin más Y quedarme con esta reliquia? ¿Te falta De habilidad? Tal vez Has hecho bien Los recados Hasta ahora Pero no exageremos Tus virtudes Bueno Te voy a meter una paliza Que lo vas a privar Levanta Aunque sea un dedo Contra mí Y te rajaré Con un rayo Rajo noble Podrido Bien Hasta base de preguntas ¿Preguntas? Sígueme Me lo voy a cargar Puto necrófago Ui Yo voy a lootear Todo lo que me encuentro La verdad Hay la espada larga Esta ¿Cuál es? Oye ¿Dónde está? Ah Es una espada larga Normal Tío Pensaba que era Algo más épico Pero bueno Loot es loot Mientras está saltando Jala El campamento Oye Había saltado ¿No? Uy Herma de verdugo Escudo Ah mira Que jarrones ¿Habrá algo? No Voy a robarme las flechas Que no sé para qué sirven Las flechas Porque tengo munición infinita ¿No? Teóricamente No sé por qué He cogido la pica rota La verdad No sé por qué He cogido la maldita Pica rota Esto también Lo voy a enviar Por culo también Y la pica Las flechas Y la pica rota Todo al campamento Buenos días Con permiso Buenas tardes Señorito Con permiso Con permiso Con permiso ¿Y qué he hecho? ¿Y qué he hecho? Mucho Jumpy Jumpy ¿No, tío? Demasiado Jumpy Jumpy Yo creo Que ¿Para dónde voy ya, tío? Ah, vale Coño, como que hay un obstáculo Ah, que puedo saltar ahí Ah, que hay huesos Oye, ya he perdido A compañeros A ver Creo que los otros Están yendo a su ritmo ¿Eh? Vale Está aquí El mago Pop ¿Hastarion dónde está? Bueno Se han quedado aquí ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué no bajas? Voy a juntar estos dos ¿Por qué no saltáis? ¿Bro? Detecta como que hay un obstáculo, tío No sé Si es que esto no le deja saltar O... ¿Por qué no salta? En fin Espero que se active una animación Y de repente Estamos todos juntos Porque si no Oye Balthazar ¿Has venido a sumarle Más barrotes a mi jaula? O tal vez A apuntar la espada De ese verdugo Que tierna es directa A mi corazón Tranquila Odio más a este hijo de puta Que a ti ¡Es canción nocturna! Ya hemos encontrado Canción nocturna Te invito a sumar Más pecados a tu lista Mi castigo será Aún más dulce para ellos Con todo el tiempo Que has pasado Y todavía no aprecias Los dones que te otorgué A Ailid Es triste ver Que algo bello No reconoce su propia valía Me lo puedo cargar aquí A esto Pero el general Storm Te aprecia Te quiere a tu lado Así que Aquí estoy Preso A llevarte de vuelta con él Preso A llevarte de vuelta con él Catric Me alegro de verle Después de estos 100 años El cuya inmortalidad Y yo sustento Con mi misma alma ¡Oh! Seguro que usarás Con él Tus modales Más exitos Pero Por si acaso He tomado Algunas precauciones La base Es decir Canción nocturna Es la base De la inmortalidad De El otro De Cadric Necesito encontrarme Con un poco Para prepararme A Ailid Espera un momento Canción nocturna Es una persona La persona Por favor La insultas Si me insultas Ailid Es mucho más que eso Es una A sin mar Vinculada a una jaula Almiria Que yo mismo he creado Y que otorga Su fuerza inmortal Al general Thor Que bache dos El poder de ella La voluntad de él Y mi generalidad Una proeza suprema Unas divagaciones Lo más peregrinas Pobre Balthazar Los gusanos Le devoraron El terreno Hace mucho O volveré A arrancarte La lengua De Alvin Se acabaron Las preguntas Y ni una Interrupción Más Si eres emotivo Por que te ha Desimulable No te la vas A llevar Márchate Si no quieres Ser un hombre Muerto Venga adelante Llévate Tal No volverás A hacerle daño Nigromante El clero De Selune La luz De la doncella Lunar Baila alrededor De ella Vamos A la arrogancia De la divinidad Tu deidad No escuchará Tus plegades Cuando te añada Mi séquito Inmortal Dios Dios Dioscillo Te viene Zemelia Ente Esa no me va a ayudar ¿No? Claro Y esos no me van a ayudar Porque son unos putos Bugueados De mierda Tío ¿En serio? No entiendo Por qué no Por qué no vienen No entiendo Por qué no Pueden saltar O sea No entiendo Qué les impide Saltar Tío Me están diciendo Que voy a tener Que utilizar Paso brumoso Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he perdido ahora A ver Están aquí Tengo que utilizar Paso brumoso En serio Tampoco funciona Paso brumoso Se me ha bugueado Tío Se me ha bugueado Voy a Voy a recargar En el guardado Que he hecho En el texto A ver si de alguna forma Se desbuguean estos Tío Porque es como Fuck Es como fuck La verdad Y si no sé Que antes de entrar Pues tendría que hacer Un descanso largo La verdad Porque a lo mejor El necromante Este me pegó Una palicilla Bla 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 Ataca Vale A ver Vos otros Por favor Ah mira Están En otro lado Están en otro lado Tío Parece que Se han desbugueado Parece que Se han medio desbugueado La verdad Voy a ir Bueno de momento Puedes ir rápido La verdad Ahora si Oye Que baje también A estarion Es bueno Ah mira Que hay gente aquí Todo Vale ¿Quién va primero? Va primero Miguel Mi compatriot No es mal Que he subido El nivel Creo O sea Porque tiene esto Ah vale Lo tiene Lo tiene No sé Si meter El chillido Primero Tío No sé Si meter El Ah pero No la tiene Como equipada A ver Este ¿Quién es? Destructor Apóstata ¿Dónde está El guarro Master? El guarro Master ¿Dónde se ha ido Tío? Aquí Baltazar Baltazar Te vas a llevar Unos Y a ti Te voy a dar Un guarrazo Toma No puedo ir A ver Bueno Estos son Noobies La verdad Vale Uno menos Desventaja Porque tengo Desventaja Si se puede saber Bueno Una vez Por descanso largo Cuando mates A una criatura Tu siguiente tirada Será un crit Que lo voy a tomar Por culo Ah Es por el anillo Que me puse Creo Vale A ver A ver Mi brother No sé Porque tengo Desventaja Porque estoy Borracho ¿Puede ser? Porque estoy Borracho Increíble Golpe No creo Hacía falta Hacía falta Mi gente Voy a curar Un poquito Y Pues esta tía Se va a tener Que chutar La verdad Radiante Supongo A ver Son inmunes A algo Tiene inmunidad A algo Tiene armadura De mano Inmunidad A daño Por veneno Vale Vale Dime que puedo Saltar Aquí Vale Salto aquí Y luego Estaré Más cerca De ahí Lo que me da miedo Es que me empuje Alguien La verdad Vale Todos esos Han utilizado Correr Buf Me acaban de Rodear a Gale Es judazo Bien Está tumbado No me gusta eso Vale Utiliza correr O sea Es un turno Perdido Para él Y todos estos La van a utilizar Bueno Pues la utilizan correr Los demás Claro Es que son Ballesteros Me da miedo Todo este grupo De aquí Buf Menos mal Bien Bien Vale Es que Mira si hay peña Que le toca Al Baltasar Está 28 ¿Eh? Uf Vale Dime que le toca A Gale Ya Le toca a Gale Que está uno de vida XD XD Y no llega Tío Me tengo que Me tengo que Cargar aquí A la peñita Tío Me tengo que cargar A la peñita Si no quiero morir A 12 de vida A 12 de vida A 3 de vida Bro Bro Vale No Ya no puedo A ver Le he liberado De uno Ya no puedo Hacer nada más ¿No? Ya no puedo Hacer nada más A lo mejor Puedo tirarle una poti De curación A Gale ¿Puedo drop? No, creo que no Creo que no ¿Vale? Bien Me toca A mí Y Pues me voy a tomar Otra poti La verdad A ver Señora Su turno De brillar De hecho Bien Un super Bien Tengo el ataque Potente Tiro cegado No No Ya lo gasté Disipar el bien Y el mal Revivir Curar heridas A ver Esto era en área ¿No? En poco de energía Que cura tus aliados 27 A ver Creo que aún no hace Falta De hecho Claro Pero Creo que Mejor curar A A Gale Vale Me voy a quedar ahí ¿Ese es acegado? Bien Teóricamente Bien Vale Uff Reves Reves Uno menos Menos mal Que estaba salvando A ceguera Tendría que cargarme Ese hijoputa Al menos He impedido Que Gale muera Bien Menos mal Tío No sé ni como Estoy aguantando Tanto No sé Como estoy aguantando Tanto Te lo digo No te No digas tanto Tío Menos mal Que has fallado Tío Doble fallo Tonto Porque Tonto Porque Tonto Vale Quiero Congelador Hombre Tengo 70% Toma crítico Chaval A tomar Por culo Hermano Y ¿Quién es este? No corazón Sombrío ¿No? Que no veo A quien tenga Alrededor Te lo digo Voy a intentar De leer este Era Era obvio Que me van a pasar Cosas No No quería Quería evitar eso La verdad Quería evitar eso A ver Mago Pops ¿Ese es Gale? ¿Ese es el Warro Master? Aunque Que chido Bien 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 ¿Qué me queda De enemigos aquí? Corazón sombrío Vale 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 Ya no quedan Enemigos aquí Entonces Ahora Vamos a acercarnos Guarrazo Pa' ti Que te mata De una Y guarrazo Pa' ti Te ha chetao El Gordo Master Este A ver Tú Salí de la nube Tóxica Esta Por favor Le meto Un tiro Cegador Acabo de fallar En 75 Tío En serio Bien Toma Me han dejado A Gale Durmiendo No te creo Llego aquí No llego Tío Ahora sí Vale Turno de Gale 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 Por favor Gale Eres un Jesucristo Eres Jesucristo Gale Teóricamente Si se muere El Necrófago Deberían morirse Los Demás Teóricamente Que más crazy Que más crazy Pero así debería ser Guardazo pa' ti Y Flecha Do pa' ti Bueno Desde aquí yo creo que llego Al otro lado En el próximo turno No llego Lo voy a saltar Aquí arriba Bueno Si llego Lootar a ese Me conformo Círculo de hueso O sea Hay dos muertos Mimientes Al menos Bueno Voy a leerme Esto Lo detecto Y Lo voy a tirar Una flechita A este ¿Por qué no? Me lo he cargado Perfecto Me quedan tres Ya ¿Dónde está el tercero? Por cierto Ah Está muerto Tú Pensaba que Estaba vivo Vale Yo creo que Me lo cargo Ya fuiste Ya fue Tú Empieza a lootear Va Empieza a lootear Que luego si no me olvido O sea Quiero la animación Y ya no puedo Ya está No puedo hacer nada Bueno Igual Igual llego Con desventaja aquí No No llego De ninguna forma Tú A ver si Haga un paso Brumoso Descanso corto Vale Lo voy a hacer Porque luego Luego hace un descanso Largo O sea que A uno de vida En serio Pero va a ir este Llego justísimo Menos mal Va a ir este tanque Y le va a meter No llego ¿No? Con esto Le va a meter Un flechazo Oh Me puedo acelerar Guarras Omele Que me gusta más Ala A tomar por culo A tomar por culo La bicicleta A robarlo todo Todo lo que sea Basura Valor Todo eso Que no tiene valor Pues Se va a ir a Tomar por El culo La verdad Que luego Si no me quedo Con basura Aquí Yes Esquílico Menos Oye Pues muy bien Tú Pues muy bien Aquí no hay nada más ¿No? Ojo que hay aquí Un cuenco Un haron Un haron Ya me he luteado Al baltasar este Eh ¿Quién era el que está Suelto por aquí? ¿Es Astarian? No Es Gale Gale ¿Qué queda por lutear aquí? Esto Este señor Esto 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 Estoy cargado Bueno Mientras llegas al otro lado Te voy a descargar Tranquilo Que hombre Es que todas estas Armaduras Pesan un huevo Para Para Gale Garrote grande Todos estos garrotes También Vale ¿Qué había aquí? El campamento Y Poco más Tío Ya podemos ¿Qué es esta? ¿Derrota a baltasar? Derrota a baltasar Pero ya lo hemos derrotado ¿No? Ya Ya está aquí Derrotado El guarro este Voy a ver si puedo hablar Con canción nocturna Balthasar Balthasar ha expirado Su último y pestilente aliento Que pena que no haya sido Mi mano la causante En vez de ello Has sido tú Sí He sido yo Tú que has venido En busca de las alabanzas De tu diosa malvada Tú que has venido A clavarme Una daga en el corazón No lo creo Bueno, ella no lo sé Yo no Es la bruta de mi señora La dama Shard Deberías sentir en un honor Formar parte de su plan Para mí lo es Chill, por favor Me corresponde a mí Sella su destino Deja que me ocupe El destino que sellas Es el tuyo Su perduga oscura Es obligar a tu corazón A renunciar a todo Salvo Salvo la pérdida No conocerás el amor Ni la alegría Solo la servidumbre Hasta que tu señora Inevitablemente Decida Deshacerse de ti Y hay mucho Mucho más Que no te cuenta Entonces es el precio De sangre Que va mucho más allá De tu propia muerte Entonces es como la ira Es apoderada De corazón sombrío Esto es importante para ella Pero vuestro vínculo es fuerte Quizá aún seas capaz De desviarla De la senda del deber Y devolverla A la senda de la luz Esperemos Mi cantión nocturna Es más consciente Que de vuestro conflicto Dentro de ese corazón furioso Está el pulso incansable De pensar perfectamente Que su destino Está en juego Eh, no Eh, voy a guardar Porque no sé Cómo de importante es esto De verdad Es lo que quieres Elige tu propio camino No puedes permitir Que tu dios Hacias control Que no puedes permitir Es la voluntad De mi señora El propósito de mi vida Es un poquito pesado No, te equivocas Tu vida es lo que Tú quieres que sea No te rindas Bof 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 Es imposible Que llegue Es imposible Es imposible Aunque tire Y tire Y tire Si tengo que pasar Por encima de tu cadáver Para cumplir Los designos De la dama Shark Que así sea Es tu decisión ¿Me vas a atacar? Eso está mal Pero no me puede Permitir perderte No tío ¿Y qué propones Hacer Pequeña Sharana Con que Ármate Cobras La vida De una Inmortal Me cuesta creer Que haya hecho esto Shar me repudiará Ahora sí que estoy perdida Pero que abierto los ojos Ya estás perdida Pequeña guerrera Una niña perdida Temerosa de los lobos ¿Qué has dicho? Se te ha prometido Mucho ¿Verdad? Pero ¿Qué te han arrebatado? ¿Qué sabes De tu propio corazón? De tu propia vida Tiendeme una mano Amiga Sharana Reticente Y liberaré La batalla Que lleva Un siglo Esperándome Después tendremos Mucho De lo que hablar La mata Se tendió la mano Me corta la cabeza ahora Realmente Este sello Mágico La había conjurado Balthasar ¿No? Entonces Eh Cuando ha muerto No debería desaparecer O duran Más allá Que eso Se cheta ¡Uy! Transformación ¿Eh? ¡Épico Obligente! ¡Épico! ¡El diablo! Lleva alas encima Lleva chetas Me has hecho un gran regalo Pequeño guerrero No lo encuentras tan curioso Que hasta rechazarías A un Tu dama oscura Puede que ya sientas El comienzo de la verdad Pero eso Pero eso vendrá Vendrá más adelante Aún queda una batalla Que liberar Has hecho lo que temíamos Que fuera imposible Me has liberado Un siglo de dolor Grande es tu poder Grande es tu poder Por lo que tu arma Debe ir en consonancia Debes elegir la que empuñarás Y la doncella lunar Te la otorgará Así he hablado Por tanto Y así será ¿Todo listo? Ya ¿Listos para qué? Para matar a Kaderictor Todo épico hermano Yeah Come on Come on Let's go Fuck O sea que tienes que venir A por esta tía Si o si Porque si no Kaderictor es inmortal No ves que Después de lo que hemos hecho La dama ya No va a permitir Que nos quedamos aquí Eso es lo que da miedo Tiene que estar enfadada Pero no lo le transmite No lo dice Solo hay silencio There's only silence Curva Vamos de aquí por favor Cuando pase lo que tenga que pasar No quiero que me encuentre En el corazón de Shadowfell Canción nocturna Se dirige hacia las sorras Alza luna Será mejor que vayamos allí Para ver que ha Desatado contra Kaderictor Fundido negro Vale muy bien gente Tío Se me alarga el capítulo La hostia Oh Cuja de La luz de luna 8 20 Y más un de 4 Radiante Pero es a dos manos La animación Ha traído luz Fuera la oscuridad De nuevo a luz Toma A por la guerra Todo épico hermano Todo épico mi bro Muy bien Pues gente Gente Voy a dejar el capítulo Por aquí No olvides dejarme un like Comentarios Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Un besito para todos Y nos vemos